Aclara el dirigente de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, José Luis Pech Vargas, que la salida de emesistas del partido en nada afecta a este instituto político y solamente son caprichos y extorsiones que quieren hacer a la dirigencia estatal por parte de un pequeño grupo que no representa lo que dicen tener de capital político. Entrevistado en Chetumal dijo que intentaron extorsionar al partido político estas cinco personas y no representan absolutamente nada para la causa de Movimiento Ciudadano. La gente está muy molesta y no siempre lo puede expresar porque muchos tienen parientes trabajando en el gobierno, pero se los va a cobrar. Vamos a votar para votarlos. Es una situación natural de los tiempos políticos. Hay evidentemente decisiones que a algunos no les gustan porque aspiran a posiciones, pero en el caso de Movimiento Ciudadano, como dijimos en el programa en el que estabas tú, cuidamos de que fueran los perfiles más competitivos. Aplicamos encuestas y bueno, las encuestas nos ayudaron a definir quiénes eran los mejores perfiles. Yo les decía, me hubiera gustado ver a los cinco que se fueron con los 3.600 detrás, pues eso nos hace falta. No, miren, el presidente del partido, el coordinador nacional lo ha dicho, que no esté a gusto en el partido se puede ir, no hay problema, pero lo que no se puede es que nos extorsionen, es que nos obliguen a que les demos una posición que no les corresponde porque no la han trabajado correctamente. Es el arma fundamental que utilizan hoy día. No hay ninguna violencia política. Sobrayó que muchos de los que participaron en esta conferencia la semana pasada, se les dio oportunidad en el partido Naranja para crecer, pero no supieron hacer equipo y querían posiciones que se les tenía que dar a mejores cuadros políticos. Ante ello decidieron extorsionar a la dirigencia estatal, que no se prestó a ello y optaron por salirse de Movimiento Ciudadano, pero sin ninguna afectación al Instituto Político. José Luis Pech Vargas dijo que no hay ni violencia política ni nada al decir la verdad a este pequeño grupo que se salió de sus filas.